También las políticas de cuidado del medio ambiente hacen a la prevención, por eso la agenda que estamos llevando adelante en nuestra provincia, el límite que con la ley que hemos consensuado en esta legislatura en su momento para las canteras, pudimos de esa manera lograr una armonía, un equilibrio en las sierras de Tandil. Como también el programa educativo Generación 3R, porque todas las soluciones empiezan por casa, por el reciclaje, la reducción y la regeneración de los residuos. Conferencias de cambio climático en escuelas, saneamiento y limpieza de arroyos, desarrollo de biocombustibles, energías alternativas, cierre y recuperación de basurales a cielo abierto, nuevos parques de energía eólica, nuevas reservas naturales, el primer parque nacional de la provincia, energía solar en las escuelas, reforestación, créditos, apoyos a científicos y más controles para avanzar en una reconversión industrial hacia sistemas no contaminantes. Estos son los principales ejes de nuestra política para cuidar el ambiente. Y en este marco institucional, en esta honorable asamblea, yo quiero solicitar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de la aplicación de la ley de basura cero. de la reducción de la reducción de los volúmenes de residuos que vuelcan diariamente en la provincia, implementando en su territorio las nuevas tecnologías de tratamiento que lo posibiliten. En este marco también quiero agradecer la gran inversión que viene realizando el gobierno nacional en la eliminación de riesgos sanitarios para las 3 millones y medio de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo a través de Acumar. Con el saneamiento de la cuenca del río Reconquista, mejoraremos la calidad de vida de sus 4 millones de habitantes. Las políticas de tierra y vivienda son parte esencial de un proyecto de inclusión. Los municipios aportan la tierra, la Nación y la provincia construyen y el Banco Provincia otorga créditos. Ampliaremos en este periodo la oferta de lotes con servicios para que todos los sectores puedan acceder a un techo propio, desalentando con mecanismos tributarios las especulaciones sobre la renta urbana y los espacios ociosos y considerando como recurso disponible a las tierras fiscales. Con la escrituración social ya alcanzamos a más de 135.000 familias que ahora tienen la tranquilidad y la seguridad de tener el título definitivo de su hogar. Gracias por ver el video.